Buenas gente, estamos en Skyrim, en Dragonborn Otro capítulo más Y lo último que había hecho Había sido las misiones de la aldea Skull He hecho misiones secundarias Del yacimiento de Stalrin, buscar a Torkid El hombre oso Y un poco de todo En este vamos a hacer una misión también Que, bueno, no sé si forma parte de la aldea Skull Es con este tío de aquí Creo que tengo que hacerle dos a este Deja que adivine Necesitas que haga algo peligroso Esta es una misión bastante chula Vamos a encontrar una garra de dragón Bueno, dos de hecho He llegado a conocer también esas ruinas Que podría dibujar un mapa de memoria Por eso me llamó la atención El nuevo pasadizo nada más verlo Vale, ¿a dónde conduce ese nuevo pasadizo? Una vieja tumba, creo La debió de abrir alguno de los terremotos Que acompañaron a las erupciones De la montaña roja Entiendo Me encantaría verlas más de cerca Pero esas ruinas antiguas Pueden ser peligrosas Y yo no soy un aventurero Te bajaré si me cubres las espaldas Allí abajo Volveré allí muy pronto Si te interesa Reúnete conmigo en las ruinas Y a ver qué podemos encontrar Voy a prepararme para la expedición Muy bien Vamos a ir El legado perdido Vamos a ir con Freya también Me la voy a llevar de seguidora A ver dónde está La tumba de Badlock Aquí está Freya Hacemos un buen equipo ¿Por qué no te vienes conmigo un tiempo? Solo para esta misión No tardaremos Puedes confiar en mí Te he salvado la vida ¿Recuerdas? Tienes razón Supongo que los demás Pueden pasar sin mí un tiempo Muy bien Si necesitas mi ayuda Estaré en la aldea Vale Sígueme Te seguiré camarada de los Skull Pero después tendré que volver a mi aldea Que sí, que sí Cansina Quiero ver qué llevas Mi corazón aún está apesadumbrado Por la pérdida de mi padre Tenemos que intercambiar cosas A ver qué llevas Flecha nórdica Tal, tal Hacha de guerra de Stalrin Hacha de guerra nórdica Y una daga La daga se la voy a quitar Y la hacha esta también Que use la de Stalrin De hecho, podría darle algo Algo mejor, ¿no? Aunque no sé si tengo algo para dar La espada de Mirak, ¿no? No, usa la tuya, ¿no? Mejor y ya está Vale Vamos a hablar con Claro, tenemos que irnos ya directamente, ¿no? O cómo va esto Ve la tumba de Balok No tengo que hablar con el otro, ¿no? Para decirte vámonos o algo ¿Dónde está el otro? A ver qué me dice esto No, supongo que habrá que entrar Y el otro aparece aquí ya directamente, ¿no? Dentro Habla con Zarzan ¿Dónde estás? Ah, él está aquí ya adentro, esperando Somos dos, al final Asombroso, ¿verdad? Esta tumba lleva oculta Sí, sí, muy asombroso Vale, voy a equiparme un poquito El bastón de Mirak Que no ni le he usado Y está guapo, ¿eh? El de Mirak Vale, a ver qué tenemos Tablilla grabada A ver No, de momento Abre la trampilla Creo que hay que quemar un cuerpo allá abajo El cuerpo este Claro, un sacrificio Sacrificamos un cadáver Lo dejamos aquí Cuidado con donde pisas Parece haber cadáveres por el suelo Quédate ahí Eh, no veo una mierda, ¿eh? Y ahora sí Activamos Sacrificio Derecha e izquierda Me he traído a fría Porque ¿De dónde cojones está? Porque creo que suele hacer comentarios, ¿no? Y tal De De la zona donde está Y eso Digo, puede ser interesante Vamos por este lado primero A ver fría Si me dice algo de esto Intentemos no estropear No importa dónde nos lleve el camino Siempre tengo el pensamiento puesto en mi hogar Que sí Que camsina con tu hogar, tía Me vendría bien encontrar alguna gema de alma ¿Eh? Casi Más para arriba Ahí está Las flechas las dejo No me interesan esas flechas Seguro que hay otro acertijo ahí dentro Junto con otro romp... Sigue avanzando por el camino Pero no pises donde ya has estado Sí, vamos Hay que bordear Fácil Mira, un grito Aquí va a salir un droger seguro No me apaño yo con el bastón este A ver, vamos a ponernos la espada de Mirak Cuidado, ¿eh? Son como tentáculos cuando pegas Oye, el otro puede morir No lo sé, ¿eh? No sé si el otro puede morir Yo creo que por lo general se esconde Mira, garra de amatista A mitad derecha Necesitamos eso Polvo de huesos Y el otro droger ¿De dónde estaba? Era este, ¿no? Flecha orca Joder, vaya mierda Pensé que tendría débano Furia de combate ¿Esto qué hace? Furia de combate Lo mismo ya lo tengo Forma de arma en pena Ciclón Aspecto de dragón No tengo ninguna palabra de aspecto de dragón Qué raro A ver, furia de combate Furia elemental Furia implacable Fuerza implacable Furia de combate Se lo tengo Vale, es para que mis aliados Ataquen más rápido No aguarde de mucho Balog, ¿no? Pregunto si el guardián sería un hombre O un dragón Un sacerdote Que sí Venga, vamos Seguidme Seguid a vuestro líder Me seguís un poco mal Pero bueno Creo que esto Salimos al sitio principal Me parece Correcto Salimos al principal Ahora hay que tomar el otro camino Tenemos una garra Que se pone aquí Pero necesitamos la otra Que está en este lado Venga, lento Ross Quiero pelear Aquí va a haber un madrower Nada por ahí Vale, ahí tenemos uno Que se levanta Y ahí hay otro Te lo quita de medio Fría, coño Joder, este Está fuertísimo Buena esa fría ¿El otro dónde está? Ah, vale El otro no puede morir Vamos, Tartan Hace más daño la daga, eh Hace más daño la daga Que la espada Vale, esto Aquí está Creo que esto era un puzzle A ver qué dice este Tres pilares Aparte de esa placa de ahí No parece haber nada interesante Veamos qué pone la inscripción Descífrala Todos los hombres deben morir Voy a tirar esto Y eso A menudo siguiendo sus propios métodos Suena un poco sombrío en mi opinión Todos los hombres deben morir Tiene que ser una referencia A esos pilares Sí, bueno A ver Eh... Se ha caído esto Espada Bastón Y arco, ¿no? Colores También tienen piedras radiantes De alguna clase En la parte superior Recuerda ambagamente A los dibujos que he visto De unos objetos Llamados piedras de impacto ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué puedes descubrir? Voy a inspeccionar estos pilares Para ver si se me ha pasado algo Aquí hay una espada ¿Pero cómo la coloco? Ah, no hay que colocarla Es verdad Hay que coger la espada Y atacar Si no me equivoco ¿No? Creo que era atacar O si ataco eso Se enciende Está encendido, ¿no? Sí Vale Entonces Aquí tenemos Un bastón Bastón en llamas Se enciende también Y aquí El arco Escucho un grito Tengo que gastar Una flecha Que sea una flecha mierda ¿Y ahora qué? Vale Pues entonces Esto ya lo puedo tirar Bastón en llamas Espada nórdica antigua Y Arco nórdico antiguo Yo te cubro Coño Justo le iba a disparar Debería hacer un F5 F5 Cuidado con el otro Se lo voy quitando Poco a poco Pero quita el medio fría A ver qué tienes Vale La mitad izquierda Y el otro señor de la muerte ¿Dónde estaba? Aquí Otro muro con inscripciones En lengua de dragón A ver si ese aspecto de dragón Estaría bien Furia de combate Lo mismo Que derrotó a alguien ¿Puedo recargar la daga? No lo sé Sí, claro que mira Que era un traidor La salida está aquí Vale Vale, pues ya tenemos Las dos garras Y ahora es cuestión De abrir Ahora viene la parte Que mola Ya podemos abrir La jaula central Vamos, guays Seguidme ¿Y esto? Ah, vale A ese ya le había dado Al principio, ¿no? Esto me quemo, ¿no? Activamos una Eh, activar ¿Qué cojones pasa? Le estoy dando Vale Supongo que ya estaría Activada esa Vale, ¿ahora qué? Yo le doy directamente Este suelo Es el que mola Hay que seguir la ruta Y se va acabando, ¿eh? Me caigo Esto siempre me ha costado Un huevo, macho Una vez paso yo Eh, ya sé que mantiene Se abre por el otro lado Venga, venga Vale Ahora ya Eh, hay enemigos abajo Por aquí no suele haber enemigos Pero abajo sí Por si te caes De hecho yo creo que ya puedo quedarme aquí Sin problema Y son Osamenteros, ¿no? Creo que eran No, sombra corrompida Los voy matando No sé a que me caiga Coño Deja de moverte Sí, sí Algo has visto Porque Lo hay Vale No hay nada en las urnas Seguimos por aquí No es tan difícil, ¿eh? Vale, camino hecho Vamos despejando Hombre Si te caes desde aquí La hostia que te tienes que pegar Es chica, ¿eh? Pues sí Hay agua Todo lo que tú quieras Pero el agua No parece que sea profunda, ¿eh? A ver Espera un poquito Todas las puertas Parece que están atrancadas ¿Te cuentas algo, Fría? Pues muy bien Y tú, contigo, puedo hablar Hablemos sobre la casa ¿What? Sigamos Sigamos Me he perdido No sé si he tomado bien la ruta O me he saltado algún cuadro, ¿eh? Vale Supongo que da igual, ¿no? A ver, gente ¿Dónde estáis? Vamos, Fría Vale Vale, y aquí No tengo ninguna garra más, ¿eh? Ah Se unen las dos directamente Pero no No he puesto Bien la combinación A ver ¿Cuál es la combinación? ¿Dónde coño está? Yo no se distingue una mierda Y yo que sé cuál es la combinación Si alguien no sabe nada A ver si el tío este me dice algo Cuando venga Sí, ya Está ya en unas cuantas Se supone que En los paneles Puedes ver Puedes ver la combinación En los paneles A veces Pero La tengo Ya, ¿y cuál es la combinación? Haya bastante texto Sin dañar En esos grabados Para sacar la combinación ¿En qué grabados? Ah, sí Aquí hay algo El primero tiene que Brisa, ¿no? Una brisa Al ver Se va bien El segundo Águila Águila, lobo Y dragón Vale, vale Me la daba él Entonces Esta es Claro, es que En la garra No se veía nada Y digo, joder Igual se me iba a quedar aquí ahora Sigamos Aquí hay que pegarse Con Balok Ahora Y parece que va a haber Compañía Balok el carcelero Venga Los dos ahí Con el arco fría A flechazos Está casi Déjame a mí El último golpe Ahí está Facilito A ver qué llevaba Este Aparte de la máscara Oye Necesito La máscara ¿Dónde está? No me ha dado la máscara Qué raro No sé Dame un momento Para estudiar Escarunas Furia de combate Vale Son las tres palabras De furia de combate ¿Estará aquí la máscara? No creo No sé por qué No me he dejado Cogerle la máscara A ver Que no la voy a usar Pero yo qué sé A ver Tengo que hablar contigo ¿No? No es asombroso Un auténtico sacerdote dragón En todos mis años Como historiador Jamás creí que llegaría A ver algo así Yo los he visto a todos Supongo que era Balok Sí Habrá hecho Que construyesen Este lugar Para él Para que pudiese Continuar vigilando Incluso desde más allá De la muerte Debía de ser Alguien importante Sí Sabía que los sacerdotes dragones Tenían que ser Hombres poderosos De gran voluntad Pero yo no tenía Ni idea Bueno Supongo que he visto Todo lo que venía a ver Págame 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 He escrito pobre A ver cuánto me das Ahora creo que pasaré algún tiempo Estudiando este muro de palabras Menudo libro Voy a escribir Mil Vaya mierda A ver si ahora le puedo Pillar la máscara No eh Se supone que Tiene una máscara Y se puede coger A ver Es el momento De separarnos Venga Que te den Pues no sé Todo de la máscara La verdad O se ha bugueado O algo Aquí hay algo En este agua No 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 me deja bucear A ver Fría Para dónde va Voy a ver Si puedo hablar Con el otro Si me dice algo más ¿Qué has descubierto? Dime algo Que no se panda Aventuraría Que la construyeron Para el sacerdote dragón Que consiguió Una gran fama En su época Parece que Tanto hombres Como dragones Lo tenían En gran estima Porque derrotó A un traidor Llamado Mirak Valok Derrotó a Mirak Quizá Mirak Fuera también Un sacerdote dragón Probablemente Contemporáneo De este guardián Debió de volverse Contra su propia orden Tras su derrota Esas gente ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Trampas y rompecabezas Buena pregunta En parte para mantener Alejados a los intrusos Indeseados Supongo Como nosotros Quizá también se pensarán Como pruebas Para asegurarse De que sólo Los que eran realmente dignos Pudieran llegar A la cámara funeraria Principal ¿Quién sabe decirlo Realmente? Los motivos De los sacerdotes dragón Son tan inescrutables Como los de los dragones A los que adoran Bueno pues Aquí ya tenemos La misión hecha Volveré a mis estudios No sé si Para el siguiente capítulo Me instalaré El nuevo mod Este de De la casa que usaba antes Porque me gustaba más La decoración Aunque tenga que estar Viajando a Skyrim Todo el rato No lo sé Lo estoy pensando A ver Al juego tampoco Le queda mucho Realmente Pero Yo que sé Para las DLCs Y bueno DLCs Las DLCs ya me las he pasado Me falta esta Pero para los Los mods estos Y tal Lo mismo Me sale rentable Así que yo creo que Me la voy a instalar De nuevo La voy a organizar La voy a Redecorar Y todo ¿Sabes? Con las cosas Que tenía en su día Y no sé A ver ¿Qué podemos hacer ahora? Esa misión ya está hecha Podría ir a pegarme Con el guerrero de Ébano Sí, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a pegarnos con el guerrero de Ébano Última vigilia No sé por qué no me sale Estaba por acá Ah no, claro Que es que está en Skyrim Pues vamos Para allá Es pegarle Y ya está Va a ser un combate Yo creo que largo Aunque hay muchas formas De matarle La última vigilia Estaba por aquí Si no me equivoco Aquí está Esta misión Es de De Dragon Ball Aunque salga aquí en Skyrim Forma parte de Dragon Ball F5 No, fría Te he dicho que te pires No importa dónde nos lleve el camino Siempre tengo Ha sido un honor Amigo Skyrim No me quiero pegar Con este contigo aquí ¿Quieres dejar de seguirme Hija de puta? Te he dicho que te pires No puedo pegarme Con el guerrero de Ébano Contigo aquí Tu intrepidez Nunca deja de sorprenderme Que te pires Te he dicho Ha sido un honor Amigo Skyrim A ver Voy a esperar una hora Me cago en tu puta madre fría La que me estás liando A ver Que me puedo pegar con él Y tal Pero es que Quiero pegarme solo No quiero pegarme con esta también Te vas a cagar A volar hija puta A ver como subes ahora Hostia Que me la he cargado Creo que me la he podido cargar Debería haber hecho un F5 ¿No? A ver Vamos a bajar Quiero verla Ya En teoría creo que no puede morir Pero como ya hemos hecho las misiones Lo mismo Lo mismo ya No Está por ahí corriendo Creo que es ella ¿No? La que Le he quitado bastante vida Incluso ahora El creador nos vigila A todos Bueno pues vamos a hacer otra cosa Espera aquí Si eso es lo que quieres Así me voy Y creo que no se meterá en la pelea Que me esperes ahí Te he dicho Es bueno ver más del mundo Porque la sabiduría Es hija de la experiencia Entra en aires débil A ver No sé ¿Dónde está? ¿A dónde debemos dirigirnos ahora? Quiero que nos separemos Ha sido un honor Amigo Skull Vale pues Creo que me sigue siguiendo ¿No? Sí Está Estatubuk Disable Enable A ver si así se desbuguea Mis pensamientos están siempre con mi gente Ha sido un honor Amigo Skull Qué pesada eres tía Killal Resurrect Uno Te enfrentas al peligro sin vacilar Necesito que hagas algo ¿Qué quieres saber de mí? Espera Ahí A ver si se queda ahí Y no molesta Cansina Si lo sé No me la traigo Macho No me está siguiendo ¿No? No Está allí Vale Aunque lo mismo Oye la pelea Y dice Hostia Y se viene a ayudar Aunque no creo que le sea tan fácil Subir por aquí De hecho no sé si voy a subir yo Yo sí Así subo Ya que he tenido que bajar Forzadamente Vale Este es el guerrero de vano ¿No? TCL Perfecto Equiparnos bien Primero Dagas Una a cada lado Curación Como vamos Zombie terrorífico Eso no me sirve Todo eso me lo pongo Que me va a ayudar Hasta que no le pegue yo la primera hostia No Él no me ataca ni nada Vale A ver si puedo Encantarlas Esta tiene un poquito Pero no tengo Gemas llenas Se me hace un poco guarro ¿No? Pegarle así Una De buenas a primeras Venga Le pego una Tampoco le quito mucho F5 Mierda Me ha quitado bastante Y él tiene un huevo De curación Hijo de puta Muere como los orcos inmundos Necesito la otra daga Voy a meterme una poción Porque Me va a reventar Ya os digo Es el enemigo Prácticamente Más fuerte del juego Más que Midak Más que Alduin Y tiene un montón De pociones No es él Me ha gritado el hijoputa A ver Puedo hacerle el furro Y tirarle por la montaña Como he hecho con la otra Y palma fijo Pero no mola así ¿No? A ver ¿Qué podemos usar de grito Contra él? Desarmar No va a hacer nada Desasosiego No Forma de hielo Venga Forma de hielo Hijo de puta No me Eso es trampa Si no me levanto Joder Es que tarda un año En levantarse Macho Eso no vale Me revienta Buenos días Me mata Y me da los buenos días Después, ¿sabes? Si esto no tarda Es un año En levantarse, macho No, tío Levántate una puta vez Ya, coño Joder Es que gasto En pociones A lo tonto así Oye ¿Por qué no te he dado? A ver si le puedo paralizar O algo Creo que la otra Hacía más daño Pero bueno La otra ¿Cuánto hace la espada de mira? Con 88 Y mi daga 101 Es mejor mi daga El furrotra viene muy bien Porque Le hago lo mismo Que él me ha hecho a mí Es decir En lo que me ha tirado Me infla, hostia Levanta 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 Me va a meter un flechazo Me ha quitado bastante vida Que no corre esto, tío Me ha congelado O algo O qué Voy a tomarme una definitiva Me ha pagado Me ha pagado Que me mata Necesitamos conjuración ¿Quién ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Bahamut? ¿Esto qué es? Blade Ghost A ver esto qué hace Joder Joder Esto va a tardar mucho Te voy a destrozar Ahí he conjurado algo Ah, mira Arqueros ahí Perfecto Poción, poción Definitiva No sé quién he conjurado Hostia Qué hostia le han dado Oye, ¿por qué no le doy las flechas? Hijo puta Se cura ahora Y creo que tiene unas 6 botellas De poción definitiva Mierda Está fuertísimo Ya os digo Pero Se le puede ganar Si Si lo hago bien Le puedo ganar Lo que pasa es que Tengo que conjurar otra cosa A ver Qué podemos conjurar Bahamut Esto no sé lo que es Gigante de ébano Hostia Este tiene que meter Buenas hostias Mierda No Voy a ponerme en modo Dios, eh Yo paso de que me pegue Mientras estoy en el suelo Ahí está Ahora me lo quito Oye, ¿qué pasa? Pégate con uno más grande que tú Destrózale Sigilo Mierda Coño, estoy soltando sin querer A ver, va a ganar en pequeño, eh Ya os digo Revienta El otro es fuerte Pero es muy lento Acércate, venga Vaya Vale, vamos a conjurar otra cosa Una balista Puedo ayudar bastante Poción Poción, poción, poción Te voy a mandar a eso Vengar como quieres Hijo puta Mierda Poción Me habrá quitado bastante daño Me habrá quitado bastante daño esta, ¿no? No ¿Dónde estás? ¿La balista sigue en pie? No Habrá que conjurar otra cosa Fenrid Flamedancer Eso no es lo que es Caballero no sé qué Esqueleto gigante Un Dremora Vamos a conjurar un Dremora Pasa de él, eh Me quiere a mí He tirado los dos Pero bueno Está un toque Sovengar, ¿no? Hostia, lo que ha costado, macho Ya os digo Es fuertísimo Yo He tenido que estar conjurando cosas Porque es que si no No lo mato Mira, ¿qué tenía? Poción de curación vigorosa No, pues Pensé que era en definitiva Pero no Rubí Zafiro Guantes de ébano De manejo Puedes nadar bajo el agua Sin ahogarte Voy a llevarme la armadura, eh De colección ¿Qué joder? Me lo iba a llevar casi todo Pues aquí está el guerrero de ébano A ver si le puedo dar la vuelta Es un... No sé por qué dice lo de Sovengar Porque realmente No es nórdico Es más bien Es más bien un... Un... ¿Cómo se dice? Uno de estos Un guardia rojo, ¿no? Del páramo del martillo O sea... Nórdico no es Así que no sé Qué dices de Sovengar Bueno, pues Este es el guerrero de ébano El más fuerte del juego Prácticamente Está muertecinho Fría sigue ahí esperando Vamos a darle una sorpresa Yo no he sido Bueno, gente Vamos a dejar aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo Bien, vamos a dejar aquí el capítulo